Suma y resta de números decimales. Suma y resta de decimales. Dice que se colocan de forma que coincidan en la misma columna las cifras del mismo orden. Y después se suman las y restan como números naturales. Y se pone la coma en el mismo sitio. Entonces si yo tengo que hacer 3,45 más 4,6 como los conozco. Pues 3,45 abajo del 3 va el 4. Bien. 1,6 de 4,3 vamos. Y lo sumo. ¿Puedo suponer? Sí. ¿Qué hubiera un 0? 5. 5 más 0,5. 4,6,10. Me llevo 1. 4,4,8. 18 más 0,5. Y para restar. Lo mismo. ¿Qué hago? Ponemos el 20. Ponemos el 20. Ponemos el 3. El 4 se me va volando el de 20. No. 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 En absoluto. Vamos a ver. 20 es 20, coma. Ah. Y aquí hay dos cuadritos. Ah, entonces sería debajo del 0, 3. 3,47. Menos. Menos. Y aquí es como si hubiera un 0 y un 0. Sí. De 7 a 10, 3. Me llevo 1. De 5 a 10, 5. Me llevo 1. De 4 a 10, 6. Me llevo 1. De 1 a 2, 1. Ya te he pillado. Bueno, cuando hay un número entero y le tienes que restar un decimal, tú el número entero le puedes poner todos los decimales que quieras. Ah. 0, 0, 0, 0. Eso es 0. ¿Vale? Y luego colocas el 3, que es la cifra de las unidades, debajo de las unidades. Y el resto. Y el resto. Seguía. Bueno. Dice aquí, al restar, cuando sea necesario, añade cero en el minuendo. Una resta tiene el minuendo, que es el de arriba, y el sustraendo, que es el de abajo. Entonces, si yo tengo 3, y le quiero quitar 1,47, ¿cuál es el minuendo? Eh, eh, 300, 3, 4, 0. No, 300 no. El minuendo es 3. Sí. Y el sustraendo. Bueno, ¿cómo va con el 7? Entonces, pongo la cifra de las unidades, aquí debajo, y el resto es igual. Ahora, para restar, yo puedo escribir aquí que 3 es 3, 0, 0. Y luego resto de 7 a 10, 3. Me llevo una de 5 a 10, 5. Me llevo una de 2 a 3, 1. Bueno, se pueden sumar más de 2 números, que están más de 2 números. Por ejemplo, me llevo a hacer 13,5 más 4 más 2,63. ¿Cómo los coloco? 13,5 más el 4 debajo del 3. El 4 debajo del 3. Más el 2 debajo del 4. Esto lo puedo rellenar a un 0. Como este tiene 2 decimales, y aquí puedo poner todavía otro 0. ¿Vale? 3, 1, 3, 6, 11. Me llevo una. Bien, me llevo una. 20,3. Bueno. Si yo te pongo que un número, que no sé, menos 2,35 es igual a 4,1, ¿cómo calculo este número? Tengo que sumar 2,35 a 4,1. ¿Cómo los coloco? 2,35. El cuadrado del 2,1. Y año más de 9,5,5,4. Y si tuviera una suma? Puede ser el estando. Muy bien. Y si son operaciones combinadas, por ejemplo, 4,3. Más 1,62 menos 3,10. ¿Qué hago? Pues, como ahí suma el estando, sería 1,4,3 más 1,62. Muy bien. Aquí puedo poner un 0 si quiere, me quedan 2,9,5. Y después, aquí es fácil, el 0,92 menos el 0,5. Buenas tardes. Sería de 5 a 12,7. Me llevo una. 2 a 9,7. Y de 3 a 5. ¿Vale? Bueno. ¿Qué diferencia hay entre esta operación y... Esta operación? Pues, ya haríamos primero los paréntesis. Primero le haríamos el 4,3. Y haríamos... El 4,3 lo dejamos. No, a ver. Primero hacemos los paréntesis. Eso. 1,62 más 3,15. ¿Cuál será? 1,62 más 3,15. Y aquí la he liado. Ya cambiaste número. No, porque yo... Ah, sí. No, me da un número más chico. Entonces vamos... Y pondría 4,9. 1,2,3. 1,2. 1,2,3. 1,2,3. 2,3. ¿No problema como se te dan? ¿Bien o más? Bien. ¿Puedo empezar bien? ¿Los son más limpios? Gracias.